VICIOCIN Mirá, un ogro con el paladín úter El de la manteca Has chocado con otro héroe y sus mazos se han mezclado Uy, la puta madre La semana pasada los portales, la otra semana el pelotudo de la fiesta Ah no, ese fue lo mismo Elige otro héroe al inicio de la partida Tu mazo será una combinación aleatoria de las dos clases Un quilombo bárbaro O sea, yo voy a elegir una clase Vamos a ver cuál de todas me toca Si geografía, matemática o la que sea El otro va a elegir otra y se nos van a mezclar los mazos Y se va a armar un quilombo bárbaro Bueno, como siempre ganamos un paquete con cada victoria semanal Así que vamos a tratar de ganarlo Primero vamos a elegir la clase A ver, siempre elegimos sacerdote No elegimos nunca ni cazador Ni druida La verdad que no tengo ni idea que elegimos Pero vamos a elegir al cazador A ver qué nos toca El mazo no lo armamos nosotros Venimos afando estas semanas de armar los mazos Porque a veces te hace más armarlo vos con tu carta No sé cómo es bien Pero en estos casos son todos mazos prearmados Siempre se cuelga acá Así que vamos a esperar Vamos a saltearlo Ahí está A ver, adversario Casi me toca con mi suegra Mirá Ah, jugué con la suegra Uy, boludo Es buenísimo Porque se mezclan los dos Y son el mismo Qué pelotudez esto Por Dios Mirá Harrison Jones Es como Como si fuera El de devolver al futuro Ah, cualquier Qué pelotudo Bueno, para, a ver No voy a El de devolver al futuro A ver Tengo mail Indiana Jones Bueno, saco una carta de devolver y me da otra igual Silvana Brisa Veloz Ay Dios, qué alergia que tengo ¿Qué es esto? Agrega una carta de paladín a tu mazo Ah, no se mezcla con la del enemigo Se mezcla con cualquier cosa La segunda clase O sea, nos afábamos del choque De carritos místicos Y vamos a mezclarla con Ay, no sé qué hacer Si chamán o paladín Porque brujo No me suena Vamos con chamán Cólera de las bestias Otorga más dos de ataque Y vuelve inmune a una bestia aliada En este turno Está bien, pero no tengo bestias Así que delito A ver qué hace este El pajarito este Está todo tomado por el Chuturulu El Chuturulu Segunda clase de legión guerrero Mirá Le tocó una copada Esta carta la requiero No me toca nunca Boludo de la puta madre Tiene más dos de ataque Mientras tengas un mecha Mirá Uy, me tocan todas Medio legendarias Re loca Podemos poner la trampa Congelante Es lo único que podemos hacer Cuando un enesbirro Enemigo ataca Lo devuelve a la mano De su propietario Y cuesta dos más ¿Y esto qué tiene? No me conviene Me conviene atacarlo directamente Porque si yo le devuelvo Esta mierda a la mano La verdad que Es insignificante Conviene que me ataque Con algo más potente Eh, boludo ¿Qué te pasa? Nada, que el otro día Soñéte con mi prima No, era tu vieja Ah, returbio Bueno, puso el robo al arma O sea que El turno que viene Va a poner cualquier carta Reemplazando a esta Si no se la hago mierda En este momento Y esto roba dos cartas Y se sobrecarga dos Sobrecarga dos O sea es que A ver dice Tienes X menos De maná En el próximo turno O sea El próximo turno Me van a faltar dos de maná O sea que no me conviene Ni en pedo Vamos a hacer el disparo mortal Y ojalá le pegue al robot Bien O sea que el turno que viene No va a convocar Algo que tenga en la mano Porque el robo al arma Es un peligro Ponele que tenga un dragón De la reputa madre Ojos azules Y viene Kaiba Y te caga a tiro Elec del rey Grito de batalla Revela un esbirro De cada mazo Y si el otro O sea si el de él Es más fuerte O sea tiene más de maná Lo puede robar Pero Le salió como el ojete Porque el de él Le tenía dos El mío tenía tres O sea que le cerré el ojete A ver que onda No me toca ninguna bestia De valor Accesible Dale Atúbelo Bueno Ahí me tocó algo interesante Una carta de mierda Bárbara Pero no importa Secreto Cuando un esbirro Tiene problemas mentales Inflige uno de daño A un enemigo aleatorio Cuando se muere No Vamos a guardarla Esta carta Porque puede ser Muy importante Para Para el late game Si es que llegamos Vamos a ver si Si llegamos Más lejos Que esto Está bastante peleado Y él tiene mejor Posicionamiento De campo Pero bueno Vamos a ver Esta bestia Hay que tener cuidado Con la hiena La carraniera Esta Porque Cada vez que muere Una bestia aliada Le da 2-1 O sea Si yo le mato a este Que es bestia Le da 2-1 Le da 2 más de ataque Y uno más de vida O sea tengo que matar Primero a esta Le mato a este Le va a hacer daño Random a uno Le hizo al Justo al que no le tengo que pegar Y guarda con este Que si lo matamos Enluca a un Nerubiano 4-4 Oh mirá Una carta Que soy yo Provocación Grito de batalla Tiene uno Por cada ataque No tengo otras bestias ¿Qué carajo Hacemos? Tiene provocación Un rey de las bestias 2-6 Es bastante chota La carta igual Pero esta bien peinado El leoncito Así que Garpa ¿Qué tal viajero? ¿Qué tal viajero? ¿Qué tal viajero? ¿Qué tal viajero? ¿Quién es un buen muchachito? ¿Qué onda? ¿Quién es un buen muchachito? No puedes atacar macho Si tenés El El Provocación En el medio ¿Quién es un buen muchachito? ¿Qué idiota? Bueno A ver ¿Qué hacemos? A ver ¿Con qué me pega? Dale Pegame con la hiena Y matatela Si es una mierda Esa carta Aparte Protegió la carta Que no tenía que proteger Tenía que suicidar esta Y la protegió Es un boludo ¿Por qué Es un buen muchachito? Otorga Más dos de ataque A sus totem Pero no tengo totem La concha de tu madre Qué mal que le quieto Por Dios Esta es muy buena Porque cuando me muero Tomo el control De un esbirro enemigo Y esta Le da dos de ataque Y vuelve miedo A la vez De todo La puedo usar ahora O sea Puedo usar esta ahora Me vuelvo inmune Místico Entonces Ahora Uso Azael El descendido Y atacamos A la carroñera Esta Para que no se fidee Ahí está Y pasamos El turno que viene Me puede hacer garchota Con cualquiera De esos bichos No le tengo que atacar Al nerubiano Ni en pedo Por las dudas ¿Viste? ¿Qué tal viajero? Uy mirá El frígono de Dani Le da dos de ataque Está repolenta Una armadura Hecha a la medida Cuando un esbirro aliado Recibe daño ¿Qué? Obtienes una armadura Mirá Oh pero está re zarpado Voy a atacarmelo Si puede Me cerro el ojito Bueno A ver que hacemos Yo Usaría ahora si La trampa congelante Pondría a la abuelita Feroz Y haría damage A ver que onda A ver si le podemos Lo bueno es que se está Quedando sin cartas Y si se queda sin cartas Se queda sin oportunidades Porque La onda de esta Es no usar todas las cartas Rápido Y tener algo en mano Como reserva Hay que tratar de usar La menor cantidad De cartas posible Y al mismo tiempo No quedar completamente Expuesto Y que te caguen A trompadas Pero A ver que Con que me ataca Con lo que me ataca Se la puedo ir a devolver A la mano Así que Mirá Lo recagué Si tenés menos de 12 Te hace 6 En vez de 4 Tenía que haberme atacado Al revés Pero bueno Me va a matar al lobo Bueno Se la devolví a la mano Justo quería devolverle La otra Pero No tuve mucha suerte Ahí está Llevo a protegerme Porque estoy muy expuesto Vamos a poner esta acá Esta por más de que no No rinda Vamos a ponerla igual Porque Totems no tengo Y vamos a tocar Me está cagando a trompadas El guate Otra es la misma garta Le habrá costado un poco más Controlas a otro pirata Tu arma obtiene Más uno No tiene ni arma Ni un pirata Así que Me puede chupar De la gente Puede perder la carta Que más ataque tiene De él No sé que puede pasar Bueno Suicidió la tejerred Y le pone otra en la mano Si no me equivoco Una bestia aleatoria Y suicidió la carta más potente Que tiene Y me mató la lucha abuelita Es medio raro lo que hizo Es medio como que se suicidó Bueno Vamos a hacer esto Vamos a invocar Al Totem este Que invoca un totem aleatorio Entonces Este se inspira Otorga a dos Ataca a los totem Pero esta ahora No me sirve Por ahora Entonces vamos a poner A Brisa Veloz Igual Y vamos a atacar Con La punta de la gente No Vamos a atacar Directamente a ella Al nerubiano No se lo ataquemos Por las dudas Esta es una carta Bastante pedorra Y vamos a ver Que hace No puede atacar Con eso Este turno Con Brisa Veloz Seguramente le ataque Al portador De armaduras Aunque me está cagando Trompadas Tengo que tener cuidado Estoy muy al límite Muy al límite Cuatro de vida Igual no Es un boludo Lo tendría que haber equipado Antes Y me hubiera matado Bueno Este es mi último turno Así que Vamos a ver Que puedo hacer Vamos a usar esta carta Y me va a dar Dos cartas Vamos a usar Este mazo Y vamos a sumar Seis Nueve Catorce Diecisiete Bueno muchachos He ganado Vamos a atacarle Con todo No dejen sobrevivientes Se quiere cortar la starlip Porque seguramente No se la esperaba Pero le ganamos Muchachos A casa maestro ¿Te pensaste que me ibas a ganar? Dale boludo Explota Ahí está Por fin Bueno un aplauso para el lanzador Bueno ahora si Vamos a abrir el paquetito De la semana Vamos a ver que nos tocó Pensé que perdía La verdad que estuvimos bastante Ahí en el ojete Vamos eh Explode Vamos Una rara A ver El mago ancestral Ah Cono de frío Como tu ojete Elemental de escarcha Francotirar Y la última carta Marca de la naturaleza Es una buena carta esta eh Es una buena carta Otorga más cuatro de ataque Más cuatro de salud Provocación El esbirro místico Bueno espero que hayan disfrutado El jueves de Gresca esta semana La verdad que fue bastante rápido Pensé que iba a perder Estuvimos ahí de perder Pero ganamos igual Suscríbanse Denle like si les gustó Compártanlo No sean malvados Y recuerden que Si no se calman Evoluciona Y los ultra calma Y les rompe Los jetas patadas Así que Tengan mucho cuidado Saludos muchachos Cuídense Nos vemos mañana igual eh No 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 te me vayas No te me vayas No te me vayas No te me vayas No te 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 vayas